Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es, nos encontramos en la sala en donde desde el 3 de julio ya empezó la impresión de papeletas para estas elecciones anticipadas del 20 de agosto. Este proceso ya se ha concluido en al menos siete provincias, en estos momentos se están imprimiendo las papeletas para candidatos a asambleístas de la provincia, tanto de Santo Domingo como de Pastaza. Esta impresión o todo este proceso va de la mano de que las candidaturas ya se encuentren en firme. En esta primera vuelta se van a imprimir 39 millones de papeletas. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Las papeletas que le van a entregar este 20 de agosto cuando se acerca a las urnas ya se están imprimiendo. Al menos para siete provincias del país este proceso ya culminó y otras nueve tienen sus candidaturas en firme, por lo que empezará la impresión en los próximos días. El Instituto Geográfico Militar es el encargado de esta misión. 39 millones 600 mil serán consideradas para la primera vuelta y 13 millones 200 mil de ser el caso de una segunda vuelta electoral. Y es que usted va a recibir cuatro papeletas. Para el binomio será el color café claro, para asambleístas nacionales morado, para asambleístas provinciales el color celeste, para la consulta popular sobre el Yasuní será de color verde y si está en Quito recibirá una quinta papeleta sobre la consulta del Chocó Andino. Esta será bicolor, rosa y morado. Para los asambleístas del exterior la papeleta será digital y también será de color rosa. Las autoridades sostienen que estas papeletas tienen tres niveles de seguridad. Anticopia, antiescáner, es decir, si es que hay rumores que hay papeletas que están por ahí circulando fuera de la cadena de custodia, será totalmente falso a no ser que se demuestren que tienen estas medidas de seguridad. Las papeletas para los binomios aún no se pueden imprimir porque falta una candidatura que se encuentre en firme y para eso se requiere de una certificación del TSE de que no haya procesos pendientes. Para candidatos asambleístas hay recursos pendientes, por eso tampoco se puede realizar toda la impresión. Tenemos 12 recursos en el Tribunal Contencioso Electoral que son para asambleístas nacionales, que les dije, el uno es del señor Carrillo, que ya fue archivado por el juez ponente, pero el pleno tendrá que conocer si se ratifica o no en ese archivo que está en el TSE. La siguiente semana se espera imprimir las papeletas para la consulta popular tanto del Yasuní como del Chocó Andino, pues según Diana Tamahín ya hay los recursos que entregó el Ministerio de Finanzas. Y bien, se espera que hasta el 6 de agosto ya las candidaturas, todas las candidaturas de todas las provincias se encuentren en firme y con esto ya empieza también este proceso de impresión de papeletas. Las autoridades dicen no se pueden pasar de este tiempo. Este es nuestro reporte hasta ahora, ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes.